bienvenidos rockets a un nuevo vídeo este vídeo no sé si lo estaré subiendo el día martes o miércoles pero pues lo único que puedo decirles es que esta semana diario habrá mínimo un vídeo me aloque la verdad para crear contenido pero bueno espero que disfruten los vídeos y el día de hoy es de información vamos a hablar del rocket pass 2 que se lanza el día de diciembre 10 les voy a hablar de la información de algunos cambios que hubo y cosas de esas vale así que no olviden dejar su like comentar qué les parece y si se suscriben lo apreciaría muchísimo vamos con la info es poquita pero vamos allá ahora que la actualización de diciembre ya está disponible en todas las plataformas estamos listos para hablar sobre el rocket pass 2 empezar el 10 de diciembre a las 10 am horario pst que si no me equivoco es aquí en honor a central de méxico a las 12 del día el rocket pass 2 igual que el 1 estará disponible gratuitamente en todas las plataformas no se requiere descarga ni nada y pues tendrá también su versión premium que puedes comprarla por 10 llaves que incluye obviamente más contenido y el nuevo carro artemis que de hecho si ya vieron el trailer pues es el carro principal lo pasan todo el rato en la imagen del inicio igual lo vimos igual que en el 1 tiene tres fases o sea que no creo si es el en el nivel 1 25 y 50 o 75 algo así a los vas desbloqueando conforme avances y bueno aquí en la info dice que pues sionix escuchó todos los comentarios sobre el primer rocket pass y como resultado ahora han aumentado la variedad de ítems que encontrarás en el rocket pass 2 de la versión premium la versión pagada adicionalmente los ítems en la versión pagada ya no son tradeables del 1 del nivel 1 al nivel 70 pero los ítems de los niveles pro del nivel 71 para arriba y los gratuitos pueden ser tradeados todavía también han cambiado de la forma o el comportamiento de los niveles pro así que ellos siempre te dropearán un ítem pintado y aún tienes un 25% de probabilidades de obtener un ropeo certificado aumentaron la experiencia base que ganas de los partidos un 40% así que tú puedes alcanzar los niveles pro de forma más rápida que antes recuerden que por ejemplo la experiencia por victorias semanales te la daba solo por 14 partidos a la semana pues ahora lo cambiaron a 21 para que ganes más si quieren más info o estar más enterados de los cambios que hubo en la progresión y la experiencia eso lo subí en la mañana es un vídeo hablando de la actualización de diciembre ahí lo digo ahí lo explico todo y bueno finalmente estarán introduciendo un atributo nuevo para los ítems de personalización en varios de los niveles pro del rocket pass es la edición especial ese atributo recrea un ítem en una versión alternativa del mismo que soportará atributos pintados y esas cosas varios de las ruedas que ganes en el rocket pass 2 de pago la grip stride hx rocket forge 2 y sprocket soportarán su atributo de edición especial cuando sea que desbloquees una tendrás un 25% de probabilidades de recibir la versión especial ahorita ya quité la pantalla de información y les pongo la imagen de las llantas para que tenemos las llantas son como transparentes esta es su versión especial pero pues no sé qué tanto se diferencien de las otras supongo que las otras se verán como llantas normales pero bueno ya conocer el rocket pass ya veremos no bueno pues eso fue todo como ven el rocket pass es básico sigue siendo el mismo que el 1 pero un poco unos cambios más y pues lo único que espero es que mínimo te den 10 llaves que sea como en fortnite que si pagas un pase de temporada y lo completas alcanzas a obtener gratuitamente el siguiente eso estaría genial esa fue la razón por la que no me compré el rocket pass 1 ya que gastabas 10 dólares en el 1 y después tienes que gastar otros 2 o 3 dólares en el 2 entonces eso como que no convenía pero ya veremos ahora espero que eso lo hayan cambiado y que pues sea más fácil llegar al nivel 100 ya que pues con más experiencia y eso supongo que podremos llegar más lejos no olvides dejar tu like comentar qué te pareció el vídeo y pues recuerda que aquí en la descripción estaré el link del tráiler por si quieres ver más ítems muestran calcomanías explosiones de gol el carro así en movimiento etcétera y pues si te suscribes lo apreciaré muchísimo vale para seguir subiendo vídeos de información y estas cosas igual compártelo el vídeo a tus amigos que les gusta el rocket league para que se enteren nos vemos en otro vídeo rocket